Y pasa caracoles, aquí sí retransmitiendo, yo hoy os traigo un nuevo juego. Vamos a hablar de Immortals of Aveum. Voy a empezar una serie de, bueno, de capítulos, en los cuales voy a ir subiendo a través de tanto TikTok como de YouTube. Así que, ¡vamos a ello! Vamos a empezar una partida nueva y vamos a jugar en un, bueno, en una dificultad normal. Así que, ¡let's go! Immortals of Aveum Immortals of Aveum La fortaleza afilada cayó ante Sandrath, el osado y temible tirano de Rashad. Lo llamaron señor, pues lo era de este y oeste. Y los cuernos de sus ancestros vomitaron sangre indignado. ¡Qué bestia! ¡Shh! Cuidado. Ya voy con cuidado. ¿Como la última vez? Con más cuidado. Si tú lo dices... La desgarradura del confiado Sandra cabró y declaró... Desaparecidos los Magni de su orden... ¿Crees que Sandrath habla así de verdad? Me desconcentras. Ewan mata a la gente de aburrimiento. Me desconcentras. La ventacada, pero... Frase... Pero no me... Pero no me satisface el contemplar misterios de mí. No entiendo ni una palabra. Están distraídos. Corre, corre. A nadie le importa un camino a Oremén. Arriba. ¡Andrak viene para acá! Lo tengo. Vamos. Damas, caballeros, por favor. Vuelvan a sentarse. ¡Eh! ¡Espera! ¡Luna! Por aquí, Jack. ¡Wow! Realmente la primera impresión me está gustando. Visualmente se ve muy guapo. El doblaje, bueno, de momento me gusta. Es un buen doblaje español de momento. Veremos qué tal va avanzando. Y lo que es el campo visual, lo que es el tema gráfico, como he dicho, de momento me está gustando. A ver qué tal el manejo. Así que corre rápido esto, ¿no? Vamos avanzando a ver qué tal. ¿Qué tal? Venga, vamos para abajo. Después de ti. ¿Cuánto hemos sacado? ¿Hemos? Yo he prestado apoyo moral. A ver cómo les fue al resto. Esperemos que sí. ¿Te ha contado ya Kalev sus planes para ese golpe que pretende dar arriba? Le gusta mucho decir golpe. 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 Palabra divertida. Suena astuta. Aparte, no se os ocurra subir arriba. El montacargas está libre. Venga. No estaba prestando atención. ¿De qué va la obra? Ah, Calzus se ha rendido a Sandrak y éste ha quemado a todos sus Magni. Vivos. Qué desagradable. ¿Qué clase de moraleja es esa? Qué mala educación. ¿Qué? ¿No me dio tiempo a elegir o qué? Vale, eso es un poco como el diario, los talentos, vale. Eso se irá desbloqueando a medida que vaya. ¡Epa! Que me caigo. El mercado parece algo muerto esta noche. Dicen que han llegado varias naves al puerto. Puede que haya colmeneros pensando en ganar dinero en paz. A lo mejor deberíamos haber hecho eso en vez de robar antiguos sombreros. Menudo fracaso. Todo el mundo sabe que un sombrero es señal de persona respetabilísima. Eso me suena a cuenta. Como estética me recuerda un poco a Anthem. No sé, le veo un poco así... Hace tiempo que no toco el Anthem. Pero recuerdo que el Anthem tenía unos gráficos hiperrealistas. Bueno, vamos avanzando, ¿no? No, 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 no. ¿Qué pasa? No tienes prisa por volver. No. ¿Piensas en que vas a echar de menos este basurero? Venga, ¿tú sí? No llames basurero a mi hogar. No quiero pasar la vida viviendo sobre un agujero sin fondo en el suelo, Jack. Técnicamente no se sabe si la desgarradura tiene fondo o no. ¿Todo apunta a que no? No les pasará nada, Luna. Yo cuidaré de ellos. Tengo una idea. Esto parece la típica ciudad suburbio, ¿no? Y sí que es verdad que no veo fondo, ¿eh? Si como te caigas aquí te vas a tomar viento, no lo siguiente. Joder, la cantidad de árboles que han tenido que talar. ¡Epa! Ya me pensaba que eran leches y son como plantas esto de aquí, ¿no? Vamos, ¿eh? ¿Tiro al blanco? ¿Por qué no? Es nuestro deber como ciudadanos del Bajo Puente de Seren. Son labores de limpieza. Habríamos sacado más retirando Percebes de Lurch que en esa obra. Pueden. ¿Es que ahora solo piensas en el deber? Bien. Serás buena, soldado. Dicen que les dan uniformes mejores a los sin luces que hacen un poquito de magia. Hay una guerra, Jack. No es por el uniforme. O igual son mejores botas. Queso, Jack. Espera, ¿qué? Los soldados comen queso. Las botas son extra. Rashard no sabe lo que se le viene encima. Si me hacen cabo, compraría tierras. Una granja llena de botas. Mira. Ya sé que digo que lo entiendo. Pero no. De verdad. No conozco a nadie más que quiera luchar en la guerra perpetua. Nadie se libra de ir, Jack. Eso no es verdad. Pero tú ni lo intentas. Yo no quiero luchar en la guerra perpetua. Quiero luchar por Lucian. Exactamente lo mismo. Tú calla y dispara. Vamos a empezar ya a probar las dotes de mago. ¿No? Yo estaba apuntando aquí al punto y es simplemente indicando la misión. Mata. Vamos. Cuando te manden a luchar en la guerra perpetua, ¿a dónde crees que te destinarán? ¿Quién sabe? Quizá mi magia baste para que no me consideren sin luz y pueda elegir destino. Los Magni tendrán voto. ¿Seguro? Sin ofender. Lo que hacemos nosotros es... Oh, no, 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 no. Ya estamos con el poder romper cajitas. Esto me mata a mí. Esto para que eso tenemos el síndrome de biógenes digital es una putada. ¿No? El tener que estar mirando si se puede romper esta cajita, si da algo a esta cajita, ¿no? Esto recuerdo en el Fable 2, que el cabrón del creador del juego puso... Ya podéis romper cajitas que no vais a encontrar nada. Aún así, yo rompía cajitas. ¿Para qué? Pues nada. Para no encontrar nada. Esto sí que tiene que interromperse, ¿no? No, tampoco. La madre que lo... Nada.